Las obras no son para el gobierno, son para toda la comunidad, por ello en esta administración el gobierno de Sonacatlán está llegando hasta el último rincón del municipio, donde las autoridades no ponen los ojos, ese es el reto, de traer los recursos y apoyos a los que menos tienen, pues todos los beneficios normalmente se quedan en la cabecera municipal. En el centro del municipio y no hay ojos para las comunidades más apartadas, señaló el presidente municipal de Sonacatlán, Serafín Gutiérrez Morales, al poner en marcha la cuarta obra de esta administración, consistente en la pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida México, de la calle El Rodeo a la entrada del paraje Los Pipileros, en la comunidad de Santiago Tejocotillos. En este marco, Serafín Gutiérrez señaló. De los 125 municipios del estado, Sonacatlán es el primero que da el banderazo ya en cuatro obras con este. Todos recorrimos en campaña todo el municipio, pero esa es la obligación de una autoridad, de trabajar de manera coordinada con ustedes, con ustedes, para que estas obras se lleven a cabo. Y yo agradezco a ustedes, a ustedes todos vecinos, que esta obra, esta obra, lo del ayuntamiento, va a suministrar todos los materiales. Que hoy vemos prueba de ello, es el concreto premezclado para que venga con la calidad realmente que hoy se requiere para las obras.